Estamos, ¿qué pasa con Coco? Mariano, ¿qué pasa con esos ejercicios? Escuche una cosita. Son muy exigentes. Vamos a cuidar el humor, por favor. Ahí volví, volví. Dale, Coco, vení, escuchá. Pobrecito Coco. Parece que la calle Fou se enteró que estábamos al aire. Dijo, hablamos después, así pueden seguir con lo que estaban haciendo. Esquipe inlaterale, Coquito. Esperá, 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 esperá. Cuando vengas para acá, mirame, porque cuando fuiste para allá, tenés que empezar con la pierna izquierda. Ok. Me hiciste esta, Lía Crucet, por arriba. No, no, no. Acá, dale, vamos, dale. Eso. A ver, ahora. Muy bien. ¡Bien, Coco! Y el último, el último, el último y con esto dejo. Me voy, tenemos que pasar saltando, pero pasando un pie por vez. Ay, esa sí que está. Ay, esa sí que, vea. Vamos. Ay, esa. Ay. Vuelvo, 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 vuelvo con la otra. Está brava. No. ¿Qué sos, Huizán? Dice, vos sabés que una buena idea es hacer un challenge un día que venga el señor Federico Huizán y hacemos una competencia. ¿Ejercicios coordinativos con Huizán? Con ejercicios coordinativos. Me encantó. ¡No! Viene ahí, Huizán. No, no puedo creer esto. Vení, Huizán, vení. Huizán, ¿tenés un minuto? ¿Tenés un minuto? No, 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 no. No, no, no. Vení, Huizán. Vení, Huizán. No, no, me muero. Vení, Huizán. El equipo deportivo de Huizán me muero acá. No puedo creer. Pará, 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 pará. Quiero que sepas que tiene todos los implementos del equipo deportivo. Vos estás. Mirálo, mirálo. Pero pará, pará, pará. Ah, muy bien. Pero hace el ejercicio que quiere. No se lo digo yo. No hace lo que quiere. ¿Qué hace? Nunca ha visto. ¿Qué hace? Un ejercicio. Arrancamos, escuchá. Arrancamos sencillito con el esquipi lateral. Primero Cháue. Están grabando. Ya lo hiciste, Cháue. Dale, dale. Uno, dos. Pase bien, pase bien, pase bien. Vamos. Para el otro lado, para el otro lado, Coco. Dale, hacémelo bien. Levantame la rodilla. Dale. Vamos a abrir, Huizán. Escuchá, te hace un zapateo ahí que... ¿Qué está bailando? Bueno, es un malambo, exacto. Y el último. Uno más, uno más. Juná con el brofe, ¿cómo estamos? La última. No, no, no. La última. No, eso no, eso no. Escuchá, eso no, eso ahora no. Eso ahora no que... Escuchá, después hablamos de eso. Rotación de cadera. ¿Sí? Ay, no. En cada conito. La cadera me mata. Ay, ay, crucet. No me va a dar algo. Hubo crucet. Vamos, Fede. Ay, no. Eso, Alain. Vamos. No. Ay, ay, ay. Me da problema. Señores. Gracias. And the winner is... Hey, Cháue. Señores, señores. Muchas gracias por todo. Escuché. Vos sabés una cosa, le das al ganador porque sabés que él vuelve mañana. Perfecto. Escuché una cosa importante. Vos no tenías que venir. Y me acaban de citar. Y me dicen que si seguís hablando el miércoles no vengas. Está. Hicimos dos por uno. Hoy metimos la mierda que les doy. Tiene su presentación. Mirá cómo lo dejaste. Mirá cómo lo dejaste. Así nos vamos, dale. Presentó Rexona. Sumate al movimiento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!